Es posible atenuar las manchas del rostro con maquillaje, pero es importante tener en consideración cinco puntos importantes. El primero de ellos es la preparación de la piel. Esta parte va a modificar completamente el acabado del producto. Y la preparación está compuesta de varios elementos importantes. Tenemos el tónico, que me va a regular pH. Tenemos serums, que están asociados a tratamientos específicos. También tenemos cremas hidratantes y el bloqueador solar, que es nuestro mayor aliado. El segundo punto importante es el tipo de corrector que vamos a utilizar. Tenemos correctores líquidos y tenemos correctores en crema. Los contornos líquidos tienen una ventaja y es que son muy fáciles de difuminar. Se pueden combinar fácilmente con la base y eso permite que el acabado sea mucho más natural. El tercer punto clave es elegir el tono adecuado según el tipo de mancha. Es importante recalcar el círculo cromático. Y como nosotros, para neutralizar estas manchas, vamos a buscar tonos que se contraponen. Por ejemplo, si vamos a buscar corregir tonos rojos, vamos a utilizar un corrector verde. Cuando hablamos de manchas en tonos marrones o hiperpigmentación, utilizamos tonos naranja. También en el caso de los híjitos de sol, que son las conocidas manchas blancas o más claritas del tono de la piel, utilizamos un corrector amarillo y esto viene a regular el tono de nuestra piel. Cuando yo aplico el producto, lo voy a palmear. Entonces, para esto pueden hacerlo incluso con los dedos o una esponjita mojada. Y yo solo palmeo el producto en la zona y encima de eso aplico la base. El secreto está en nunca combinar los dos productos. Entonces, tenemos que esperar a que sequen. El cuarto punto básico es aplicar la base con esponja y en pequeños toques para no barrer la cobertura. El quinto punto es sellar. Y para esto yo siempre recomiendo los polvos translúcidos, porque logran un acabado muchísimo más natural en el rostro, muchísimo más luminoso y aportan color. Pero ahora se incorpora un tono rosa, que está ahorita mucho en auge, porque logra abrir las zonas del rostro que queremos iluminar. Estos son los resultados aplicando las cinco recomendaciones para una cobertura adecuada de manchas en el rostro. Aplíquelos usted también y compártanos su experiencia. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina